Bueno, buenas noches, soy Carolina Otonelo Salmón, estoy presentando este libro manual de lenguas originarias, esta es una iniciativa que hemos tenido, documentando la nueva realidad de nuestro país, la nueva cultura, lo que nos hicimos ahora es conocerlo un poco más entre todos los bolivianos, conocer nuestras culturas, conocer nuestros orígenes y conocer también nuestras lenguas, por eso hemos visto la necesidad de la falta de material para aprender nuestras lenguas y conocerlo, de copilar toda la información que existe sobre las tres lenguas que más se hablan, el aymara, el quechua y el guaraní. Entonces para que este material sea práctico, sea fácil de usar y sea realmente útil, hemos elaborado en base a un formato en que cada palabra en español que buscas la encuentras simultáneamente en aymara, en quechua y en guaraní. Este manual pretende ser un apoyo en el aprendizaje de cada una de las lenguas, no pretendemos nosotros ser un manual para que la persona aprenda, sino un apoyo en ese proceso de aprendizaje. En la segunda parte del libro tenemos un sector especial donde ya traducimos más bien de la aymara al español, del quechua al español paraní al español. También está el himno nacional en las tres lenguas y hay información sobre cada una de las zonas, información histórica, información cultural, información literaria, para que la persona que se acerca a cada una de las lenguas también tenga la posibilidad de conocer más sobre la cultura. Este es nuestro aporte, es único y por el formato y la propuesta es bastante práctico, bastante útil para los niños que están en el colegio, para las universidades, para los funcionarios públicos y yo creo que para todos los bolivianos. Este manual me llevó más o menos un año porque hemos buscado toda la información, la bibliografía de aquí y lo que hemos querido hacer es elaborar un documento, un material, un manual que sea práctico y en el que uno no tenga que estar buscando en un diccionario. Hay material en el mercado, pero algunos son muy cortos o no son tan extensos o no contienen tanta información, entonces hemos ido analizando la información mucho. Claro. Bueno, sí ha habido buena aceptación y justamente ya lo ha adquirido. Inclusive vienen profesores, gente que trabaja en el campo y muy interesados por la propuesta y por el hecho de tener las tres lenguas aprendidas. Ha habido una muy buena aceptación porque creo que el tema de integrarnos va también por el lado de comunicarnos. La facilidad que debemos tener también de comunicarnos, el ver al otro como un igual requiere también de que podamos rompernos. Y la comunicación en lenguaje es la forma más linda, más natural y más creativa de poder decir lo que sentimos, lo que pensamos. Este libro se puede conseguir en la librería Levy Libros. Ahí se encuentra el diccionario, el manual de lengua bolivinaria, en la calle Cundí y 21 de marzo. Para mí ser boliviana es muy excitante. ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, yo he nacido en Cochabamba y me he criado aquí en Santa Cruz. Mi mamá es del Beni, de Riberalta, mi hermano es de La Paz y mi hermano pequeño desde aquí de Santa Cruz también. Entonces, hay una diversidad tan grande en nuestro país que vivir aquí y ser boliviano es una aventura permanente porque tenemos tanta diversidad lingüística, tanta diversidad de pensamiento, tanta diversidad en lo que es la creatividad, en el soñar, en el pensar, en el vivir, que es una aventura permanente. O sea, nunca termina uno de conocer la experiencia y las diferentes identidades que los demás bolivianos. Entonces, eso lo hace disfrutante.